Ritual para el dinero, poder para los negocios, una limpia energética, un amuleto de protección, lectura de la mano. Hoy te mostraremos lo que nunca se ha revelado, cómo se hace la brujería. No es sólo un mito, estas prácticas viven y hoy las verás con tus propios ojos. Prepárate para descubrir lo que ocurre tras las cortinas del esoterismo en el mercado de Sonora en Ciudad de México. Bienvenidos al verdadero arte de la brujería. Nativos, nos encontramos nuevamente en el mercado de Sonora. Esta es la continuación del video Las Brujas de Ciudad de México. Si no han visto el primer video, se los dejo por aquí etiquetado. En esta ocasión vamos a conocer todos los objetos, todos los elementos que ellas utilizan para realizar sus rituales o sus limpias energéticas. Van a conocer ustedes todo el proceso de cómo se hacen ciertos tipos de rituales. Así que amigos, esto va a estar súper interesante. Agárrense porque va a ser un video tremendo para que ustedes lo puedan realizar desde su casa. En esta ocasión vamos a hacer lo que se llama una limpia energética. Recordemos que nuestros antepasados usaban hierbas. En este caso vamos a necesitar un ramo ya preparado, spray, cascarilla, palo santo, puro, entre otras cosas. El ramo está preparado, veo que tiene ahí unas florecitas. Sí, tiene claveles y pirul. Es un ramo ya preparado para una limpia energética. Muy bien, pues empecemos. Vas a repetir tu nombre tres veces, pero solo en tu mente. Con fecha de nacimiento completa. Normalmente siempre cuando hacemos una limpia sentimos la pesadez de la persona. ¿En qué consiste en sentir la pesadez? En que usted, mucha gente viene de fuera, en cualquier momento que te puede subir un espíritu, algo que alguna persona haya hecho, algún trabajo. Normalmente siempre pasamos por lo que son carreteras, en carreteras hay accidentes. Y normalmente siempre nos cargamos de esa mala energía que son las personas que fallecieron en alguna carretera. De frente, y lo vas a pisar como si te estuvieran limpiando, quedándote ahí arriba. ¿Como si limpiara los zapatos? Sí. Pues si tienes fuerza para hacerla, ¿no? Sí. Las tenemos que hacer así. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo con esa...? Quitar las malas vibras, quitar las malas energías. Claro, nosotros nos quedamos con ellas, ¿verdad? Y después, ¿cómo te limpias tú? ¿Cómo te liberas de ellas? A mí me limpia otra persona. En este caso sería una alma vieja o una persona mayor que yo. Ajá. En este caso es mi mamá. Es normal que, digamos, que todos tengamos pesadez, que todos tengamos algún tipo de dolor. La mayoría de las personas acuden aquí porque sienten cansancio, sienten dolor de piernas, pérdida de cabello. Vamos a sellar. Vamos a hacer tú limpia. Ok. Pon tus manitas en esta posición. Te lo vas a frotar como si fuera crema. Terminando de hacerlo, te pones una crucecita en lo que es la nuca y una en la frente. ¿Lo frotas, sí? Sí. Una cruce en la nuca y una en la frente. Claro. Para terminar de sellar, vamos a terminar con lo que es palo santo. El palo santo no es para limpias. Ajá. El palo santo es para sellar una limpia. Mucha gente piensa o cree en que el palo santo es para ser limpia. O sea, no, el palo santo es para sellar una limpia. También sirve para lo que es la migraña, dolor desde cabeza, depresión. Oye, me llama mucho la atención que no se utilizó el huevo, ¿no? No, el huevo normalmente yo no lo trabajo. ¿Por qué? Mucha gente lo trabaja y terminándote de limpiar, te lo rompen un vaso de cristal en una bolsa. ¿Por qué yo no lo hago? Porque sería lo mismo. O sea, te limpie y de qué me va a servir de que lo abras y voy a volver a lo mismo. Mucha gente igual te manda a tirar lo que es tu ramo al basurero. Vas al basurero y te vuelves a cargar de la misma energía de la que tú te viniste a desalojar. Y terminamos sellando con spray. Y eso es todo. Perfecto. Cuando normalmente siempre sentimos alguna carga, en verdad yo percibo la situación y hasta me da ganas de volver el estómago. Cuando una persona viene muy, muy, muy cargada, empezamos a sentir como dolores de nuca en especial, dolores de estómago y sentimos ganas de voltar. Pero en ti, normal. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Aquí en este local, si se necesita acudir a un doctor, no tienes nada de cosas energéticas, vete al doctor. Tú ven con la certeza de nada más sabes qué, quiero una limpia energética. Y depende de lo que arroje tu limpia energética, es la protección que te vamos a mandar. Muchas veces nada más requieres de que tú limpia y hasta ahí. Yo sí les recomiendo, ven por tu limpia y si tienen las posibilidades económicas de llevarte en ese momento una protección, hazlo. Porque si vienes por una limpia energética y piensas que se va a solucionar todo, no. Yo siempre les recomiendo, vienes por tu limpia energética y llévate una protección, porque si no sales a lo mismo. Pues aquí lo tienen amigos, estas son las limpias energéticas que se hacen aquí en el mercado de Sonora. Recuerden que aquí van a aparecer los datos de nuestra amiga para que ustedes vengan directamente aquí a este local, hagan la limpia aquí con ella. Y como pueden ver, pues es algo completamente normal, no es cosa del otro mundo o que tengas que meter energías negativas o tema ya más pesado. Por si tienen algún miedo en venir aquí, pues ya vieron que no es así, que es muy sano este tema de la limpia, la limpia energética y súper recomendable. Así que vamos a continuar viendo qué más podemos documentar aquí para que ustedes lo puedan hacer en su casa o se animen a venir al mercado de Sonora. Pues bien, señora Luxero, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que nos va a preparar usted? Este es un ritual para la abundancia, sobre todo la economía, ya ves que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Entonces sí se requiere un canasto de mimbre, este canasto de mimbre con este polvo que es oro, plata y cobre, como salero se va a bañar. De ahí, después de esto, se pone una parte, como si fueras a hacer el ese del yin yang, pones el negro y pones el rojo, o sea, lo acomodas. ¿Todos estos ingredientes de qué son, oiga? Este es estoraque negro y estoraque rojo. Ah, ¿qué es estoraque negro? Y al de, para abrir el camino, y al de alrededor le vas a poner un poco de almizcle al de alrededor del esto. ¿Todo eso es lo que vamos a hacer ahorita? Ajá. En medio debe de ir la veladora, una veladora ecológica. Ok. Ya teniendo todo ahí, pues obvio que se para, ¿no? Se detiene. Usamos, ¿qué? Cerillos de qué? De madera. Nada de encendedores, nada de los esos modernos que, no, cerillo de madera. El canastito se llena, se pone todo, se ponen las semillas, se pone el anís de estrella, que es lo que va a traer, a jalar, para que vengan. Estas tres se ponen afuera, en el piso. Son velitas de cera. De miel de abeja. Ah, son miel de abeja, ¿eh? Aquí se hace un tirángulo. Imagínate que estás en el piso, pero afuera, que no vaya a quemar esto, y se prenden las cuatro. Vas a decretar. Yo, fulano de tal, fecha de nacimiento, edad. Pido para mi Falín, Milia, ya ves que te casas, puedes pedir para tu familia de sangre, tu familia, la que procreas, la que haces cuando te casas. Después viene quien, la familia, los hijos, las hijas, se casan y vas a decretar por cada uno de tus hijos o de tus hijas de los apellidos que hacen su familia. O sea, un árbol genealógico. Debes de estar relax. No debes, como si estuvieras practicando yoga, meditación trascendental, todo, 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 todo eso, relax. Si esto lo puedes hacer descalzo, tocando, si no tienes pasto ni nada, pues el piso de tu casa, ¿no? Obvio. Para que te llegue la energía. ¿Qué dices tú? No hay jardín, no hay nada, pero por la ventana entre el sol, entramos. Sí, el airecito. Todo esto se va y se van poniendo los montoncitos para ir pidiendo. La flor de naranjo, compras un atomizadorcito y te rocías todo. Y tienes foto de la familia, en las fotos de la familia, ya ves que todo es eso. Este es para la persona que va a hacer el ritual. Se baña con el jabón antes de hacer el ritual. Cuando se caiga este caracolito, lo va a guardar en su monedero, en una bolsita, en su cama. Pero lo va a cambiar diario. Un de aquí, un de acá. Y aparte, bueno, eso ya es un secreto mío. Obvio, no voy a decir todo, ¿verdad? Claro. Entonces, ya después, con esto que se le pone aquí, es lo más fuerte. La clave. Es todo esto. Lo pueden hacer, yo sé, sencillo. Pero si ya lo quieren hacer sofisticado, por llamarlo así, entonces sí, ya hay cosas, hay secretos que tienen que venir para que yo, que lo que preparamos. Ya que está hecho todo, vas a dar uno, dos, para que te dé la fuerza y nada más de su pensar, lo dijimos, la familia. Oiga, ¿y este ritual para atraer dinero, usted lo puede hacer, ir a hacer a las casas o tienen que venir aquí a su local? Es que este, este vienen aquí para que se les dé todo el ingrediente y los secretos, aparte de lo que falta. Ese se llama espiritualidad, la cosa de ritual. Ya una limpia para una casa, entonces ya es otra cosa. ¿Es muy común que la gente venga a solicitar este trabajo con usted? Sí, fíjate que sí. Si ves todos los productos, eso se llama espiritualidad. Ya después, ya posteriormente, pues ya hay otras cosas más fuertes, ¿no? Algunos que le tienen fe al ojo turco. Sí. Y vienen por el ojo turco. Sí, sí, sí. Oiga, ¿y cuánto cobra usted por un trabajo así? Ah, no, es que te digo que se llama espiritualidad. Entonces, esto se cobra por el precio. Ok, es el precio de los materiales. Correcto. Ok, ok, ok. Por eso es espiritual. Ajá. Porque a veces la gente no tiene para hacer algo yorúbalo. Yorúbalo, tú sabes que sí. Pues precisamente viene uno por eso, porque no hay recursos, ¿no? Y la fe mueve montañas, ¿sí? Yo te lo digo y lo siento, o sea. Y antes la fe, ¿con quién? Contigo mismo. Sí, pues sí. Con este cuerpo. Y el incienso, este morado es para la transmutación. Va a transmutar tu dinero, por si te hicieron algún daño, por si te embrujaron, que no tienen que... Entonces prende el incienso con cerillo de madera. Si no tienes dónde ponerlo, más que un chicle lo pégase y lo ponen. Este es anís de estrella, semillas de la abundancia. Estoráquen negro, estoráquen rojo, almísclen... ¿Qué es el estoráquen? El estoráquen es un... Y sí debe ser una vela de este tamaño, porque ya ves que compran unos... No, 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 una de este tamaño. Esto, si alguien lo quisiera hacer, que es de, no sé, de Coahuila, por ejemplo. No pueden, no sé si dónde... ¿Pueden hacer allá? Sí, sí, si consiguen las cosas. Y si no, pues cuando vengan a México, que pasen aquí. Ya nada más por el otro secreto. Ándale. Que siempre cuiden mucho su dinero. Ah, cómprense un billete, que es el dólar. Viene como en metal dorado. Ah, ok. El secreto no es el dólar, ni es el yusa, no es nada. El secreto es la pirámide que trae en medio. Sí, sí. Pues muchas gracias. Por eso te digo, cuando puedan, compren su veladora, el sirio turco, que es ese, o la pirámide y esto. Pues muchas gracias por compartir su conocimiento. Gracias a ustedes. Y esperemos que a las personas que vean esto les sea muy favorable, ¿no? Muchas gracias. Ache, ache a todos. Amigos, pues nos encontramos ya en el interior del Mercado de Sonora y vamos a recorrer algunos locales para que nos vayan mostrando cómo es que se hace lo que ellos realizan. Vamos a ver cómo se hacen los amuletos. Y bueno, la idea es ir pasando por algunos locales donde nos den permiso, donde nos muestren estos rituales para que ustedes lo conozcan y lo puedan hacer en su casa. Si es que tienen los materiales y si no, pues vengan a estos locales. Como siempre, vamos a estar dejando los datos para que ustedes puedan hacerlo directamente, ¿sale? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia. Yo soy de aquí de la Ciudad de México. Yo trabajo aquí en el Mercado de Sonora. Mi ramo prácticamente es hacer lecturas de cartas, limpias, protecciones para negocios, para casas, para carros y amuletos personales. Ahorita te vamos a enseñar cómo hacer un amuleto de protección para cuando hay muchas envidias, cuando hay mucho problema, mucha enfermedad o no puedes conseguir trabajo. Vamos a empezar. Tienes que comprar una bolsita de color azul de fieltro. Y le vas a poner un amuletito de estos. Es un amuletito. Ya viene preparado por dentro, trae semillas, trae polvito y todo. Se le mete un espejo. El espejo, ¿qué es lo que hace? El espejo rechaza todas las energías negativas que tengas en tu vida. Ahora, estos amuletitos especiales nada más los trabajo yo y los hago yo precisamente porque son especiales. Llevan una semilla especial. Esa semilla se prepara y se le pone al amuleto. Vamos a empezar. Esto es para cuando no puedes conseguir trabajo o no te rinde el dinero. Le vamos a poner primero una crucecita de ocote. Es una crucecita de ocote. Se le incorpora dentro de la bolsita. Se le pone la semilla, se le pone el espejo y se le pone el amuletito. Después de esto vas a conseguir tres moneditas chinas. Esas las puedes conseguir en donde venden artículos chinos si les metes la monedita china. En dado caso que no puedas conseguir la moneda china serían tres monedas de 50 centavos. Obviamente lavadas con agua de coco. Se le pone una corteza. Esta corteza es para el dinero. Se le pone también un ajo japonés. Le vamos a incorporar los polvos mágicos. Estos polvos son polvos especiales. Son polvos para retirar energías negativas, para que le vaya bien, para cuando hay envidias, hay chismes o hay mucho problema en casa o hay brujería en la persona. Y obviamente se le pone el polvo de abrecaminos. Estos polvos tienen que ser los originales porque hay económicos y esos no nos van a funcionar. Entonces le incorporamos el polvito de abrecaminos y se dan cuenta, viene preparado, trae plantitas. Por eso me gusta trabajar más con los productos originales que con los económicos. Se le va a poner esencia de destrancadera. La misma palabra lo dice, destrancadera. Esta esencia es para cuando tú no puedes conseguir un trabajo, ya hiciste algún escrito, algún currículo y no se te da, la esencia es para destrancar, para que se abran los caminos y llegue el trabajo o te llamen. Obviamente le vas a poner igual esencia al amuleto. Nada más lleva una gotita o dos gotitas, no mucho. Este aceitito es el aceitito del dinero. De este igual nada más le vamos a poner tres gotitas o un chorrito. Y al último le vamos a incorporar el toque fuerte que es polvito de oro. Este polvito de oro se le pone para cuando tú no tengas dinero, te rinda el dinero, se te multiplique y se le pone una loción especial. Esta loción, porque es marca registrada, no la podemos enseñar, pero lleva la loción especial. Entonces, nos quedó así el amuletito. En un papelito de papel china, color verde, con tinta verde, vas a escribir el nombre completo con tu fecha de nacimiento y el año en que naciste y el signo que eres. Lo pones en forma de triángulo a manera de que quepa en el amuleto y metes el papelito acá adentro. Y ya lo cierras y lo guardas y lo puedes andar cargando en tu cartera, en tu mochila o en tu bolsa. Deben de tener mucho cuidado de no meterle otras cosas extras porque luego a veces interfieren las energías de los artículos que se le mete al amuleto. Este es el amuleto del dinero y de la suerte. De hecho, no es muy caro. Básico está en 100 pesos, 150 por lo mucho. Mi local es local 98, anexo. Estamos por dentro del mercado y yo soy Sonia. Hola, ¿qué tal? Están con su amiga Karina Wich. Y bien, el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una veladora de levantanegocio. Ya que la gente a veces no tiene ventas, no tiene dinero, no tiene suerte o no llegan los clientes tan fácilmente. Aquí tienes que poner el nombre de la persona a la cual le vas a preparar la veladora. Le vas a poner lo que tú necesitas. Éxito, suerte, triunfo, fortuna, prosperidad, evolución. Le vamos a poner tantito bálsamo. Es un bálsamo espiritual que preparamos. Le ponemos tantito spray de arrasa con todo para que se vayan las malas vibras. Tenemos la colonia de levantanegocio para atraer a los clientes. Este es un polvo especial muy mágico, el cual lleva 72 secretos. Le ponemos tantita cascarilla, polvo de oro, unas hierbas especiales, son hierbas dulces, tantita canela y lo principal que es el H de nosotros. Vamos a prenderla, de preferencia se prende con cerillos de madera. Tienen que ser cerillos de madera para que no se corte la energía. Ya una vez que se prende, se le toca una campana y se embocan a los espíritus. En este momento llamamos y les pedimos a todos los seres de luz que se abran los caminos del dinero, del éxito, del triunfo, de la prosperidad, de la armonía. Para que nos lleguen los clientes, porque así será y así lo decreto yo. Otro poquito de spray le ponemos. Vamos a rezar, vamos a pedir a los ancestros para que nos llegue todo lo bueno, la suerte, el dinero, el éxito, el triunfo, los clientes, la armonía, la prosperidad. Y bien, esta veladora no es tanto los ingredientes, sino a quien invoques, como lo invoques y como le pidas. Tienes que hacerlo con mucha fe, ya que recuerda que la fe mueve montañas. Ya una vez que se consume la veladora, aquí en el vaso nos mandan foto o nos las traen, para que nosotros leamos el vaso y les podamos decir qué es lo que sale. Mercado Sonora, Puerta 8, local 186. Hola, yo me llamo Violeta, nos encontramos en el Mercado de Sonora, local 213, fila 11. Trabajamos la santería, damos clases de quiromancia y de cartomancia y te enseñamos a leer el tarot también. Tenemos mucha variedad diferente, hay de brujas, hay de duendes, hay de hechiceros, hay del diablo, hay de la santa muerte y también leemos la mano. Aquí las líneas te hablan la línea de la familia, desde que naces, de tu nacimiento hasta tu reproducción, como lo que vas a batallar más en la vida. Esta línea se une hacia acá porque esta es de la familia y de las parejas. Entonces, esta parte de aquí te habla de los órganos vitales, como cabeza, corazón, pulmones. Aquí te habla, por ejemplo, de tu infancia, de lo que has sufrido o de cómo te fue en tu niñez. Ahora, ¿las líneas se inician de aquí para acá o de aquí para acá? No, o sea, sí, sí inician de los costados, eso podría decir, hacia adentro. Y ahí es cuando tú vas leyendo. Yo, por ejemplo, te veo las dos manos y elijo una. Es como, ya lo traigo, o sea, ya es algo, yo soy santera, pero me dedico también a lo espiritual. Ok. Entonces. Sientes como una vibración. Ajá, como una energía, como esta es la indicada. O sea, es algo que no te lo, no. Sí, no se puede describir. Ajá, entonces yo siempre le hago, muézame tus manos. Entonces, cuando tú me muestras las manos, yo es donde veo cuál es la que te voy a leer. No es de que sea una sola mano. Que te gana, y es que siempre la derecha. No es de que sea una sola mano. Piensas mucho las cosas. Yo no te veo enfermedades, que yo te diga, este, cáncer o... Sí, sí, sí. No, yo lo que te veo es como avance. Tú quieres avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. También dice que te gustaría tener una vida larga, pero tranquila. No te gustaría llegar a una vejez enferma. ¿Tú debes de tener cuidado de este moto? No. Dice que tengas cuidado con algún accidente, pero se ve que es vehicular, que es como muy aparatoso. Pero no te va a pasar nada, es como muy grande. Por ejemplo, tú, la que se lee, por ejemplo, esta mano, esta es la, ¿cáles la derecha? Sí, la derecha. Es la que tú traes para que se te lea. Entonces, aquí te habla de cambios, de cambios en tu vida. Tu vida, desde chico, tú fuiste cambiando, evolucionando. Y en tu caso, haz de cuenta que estás como por proyectos o como por partes. Entonces, dice aquí que has cambiado, has evolucionado como cuatro veces. Dice que sí te gusta la familia, pero a ti te gusta más estar libre, tú. También te habla aquí de cosas, de cambios, pero no nomás en lo laboral. También debe de haber cambios en tu vida familiar. No nomás el trabajo o la pareja, sino es un todo. Para ti te habla un todo. Tienes que tener cuidado con cosas del páncreas o hígado. No sé si hagas muchas bilis. Pues tal vez hago coraje. Porque dice que te habla del... ¿O tomás? No. Porque dice aquí que hay algo con el hígado. Pues eso es todo. O sea, aquí la mano, la quiromancia quiere, te habla de tu persona, de lo que has vivido, de tu infancia, de lo que viene para el futuro. O sea, aunque yo tomo eso en mi mundo y tú dices, es que quiero saber de mi pareja o si me voy a comprar un carro. O sea, no. Esto es más de tu persona, de tu alba, de ti. Y precisamente yo creo que mucha gente confunde eso, ¿no? Piensa que leme la mano para que me le hace el futuro, ¿no? Ajá, sí. Quieren saber si su pareja los engaña. O si se van a sacar la lotería. O si un carro. O situaciones así, o de una casa. Tengo mucho cliente que juega al azar. Entonces me preguntan, sí, sí puedes salir. Porque te sale también lo laboral porque eres tú. ¿Es común que se arme esta M? Porque a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? De hecho, la mayoría la tenemos. Pues es que porque se enlaza tu vida. O sea, es... Sí, los proyectos, la familia, sí. Ajá. Por eso tiene, tú la ves así, pero tiene en una línea muy delgada la ramificación de que se van uniendo. Ya te dije, tú vas a tener un accidente de grande, que vas a tener como unos entre 60 y 70 años. Ajá. Por eso te digo que tengas cuidado. Tú mismo vas modificando. Por ejemplo, yo te puedo decir, ay, no vas a sufrir mucho. Pero tú dices, no, yo me voy a enfocar en mí, voy a hacer todos mis proyectos. Superación personal. Ajá. Como que pudieras tenerlo muy marcado. Pues tu vida, tu vida, tu vida en edad. Ajá. Las vidas que tuviste, tu niñez. ¿Cuántas vidas se ve que he tenido? Tres. No, no has tenido más, más, más. Tú todavía tienes más tiempo para que vuelvas. Estamos nuevos. Se supone que debemos encarnar como siete veces. Ajá. Por ejemplo, si tú sueñas mucho, vas a estar reencarnando. Si tú sueñas poco, ya son tus últimas vidas. O puede ser tu última vida. Y los sueños siempre son premonitorios. Uno piensa, ay, es que veo una mucha película. No, es que uno tiene un alma. Y esa alma te dice, ¿para dónde ir? Pero todos los humanos nos enfocamos en esto. Lo que no tocamos, no lo creemos. Sí, sí, sí. La gente no se basa ya en lo espiritual. Todo ya es muy mundano. Necesitamos evolucionar. Enfocarnos más en lo espiritual. ¿Soy otra sí? El planeta lo necesita. O sea, somos energía. Somos energía. Aquí hay mujeres que, por ejemplo, les veo los ovarios. Se les ve negra. O sea, tú la ves así normal. Sí. Pero yo lo percibo. Les digo, cuídate. Si tú no tuvieras nada, yo te diría, no, de salud yo te veo muy bien. Sí, sí, sí. Pero sí se percibe también cuando la gente va a morir. Se siente una energía muy, no te la puedo explicar, es una energía muy fuerte. Sí. Te la puedo describir un poco, como si se me cayera el mundo encima. Pero, o sea, me tengo que alejar de ti. Incluso me hablan y me dicen, esta persona va a morir en un mes. Que se despida de las personas. Sí. Sí, tuve una clienta que así vino. Vinieron dos hermanas y la trajo una sobrina. Entonces, yo le comenté a la sobrina. Y sí, vino y me dijo al mes. Y sí murió mi tía. Mi tía se fue a visitar a su familia. Y sí se alcanzó a despedir de todos. Obviamente no se lo dijimos a ella. Yo se lo comenté a la sobrina. Y la sobrina le dijo, ajá. Le dijo, oye, pues no quiere ir a ver a su familia. También fui a una casa a hacer una consulta. Bueno, yo me di cuenta de las anteriores. Y estaba yo sentada y alguien me agarró de aquí. Entonces, yo me hice así y pues volteas. Otras reacciones volteas. Y cuando me abrí así, tenía yo las marcas de así los dedos de alguien que se ve calcinado. Porque te quieren, ajá, porque te quieren hablar. Ella me mostró, era una mujer, me mostró lo que había pasado en esa casa. Es como paranormal. Oye, pero ahí en ese caso no era algo malo. O sea, te quería platicar para que le ayudaras, ¿no? Sí, como para liberarla. Por eso limpiamos la casa. Porque ahí hubo una explosión y se murieron sus hijos y ella. Ella vendía tamales. Me mostró todo. O sea, vi la olla de tamales, vi el tanque de gas. Vi cómo explotó, se murieron sus dos niños y la señora. Por eso limpié. Ajá, yo le dije que quería y me dijo que necesitaba ayuda. Y liberamos esa energía. Y le dimos camino a ella. Luz y progreso se le dice para que lleguen a las plantas del padre. Todos vieron cómo se me, cómo me jalonearon hacia atrás. Y me hice así, me descubrí el hombro. Tenía yo los de los dos lados. Me dejó. Y yo, yo cuando volteé, vi sus huesos calcinados. O sea, yo me quise quitar sus dedos. Y ella como que me posesionó para mostrarme. Y ya como que después reaccioné y ya pude trabajar. Esto se nace. No es editar, no porque mi abuelita lo tuvo, no. Esto, naces con ello. De hecho, yo creo que toda la humanidad lo tenemos. Pero ya te dije, volvemos a lo mismo. Lo que no tocan es lo que no creen. Pues no me ha tocado, pero sí dicen que se oyen como ruidos y situaciones así. Pero sí se queda mucha energía porque viene mucha gente. Y tú vienes y te despojamos de todo lo malo que, con el ramo, con las limpias. Te despojamos de toda esa energía. De hecho, se nos pasa a nosotros. Pero como nosotros tenemos nuestras protecciones. Aparte, tenemos nuestros seres espirituales. En la noche yo me hago unos baños donde me despojo de eso. Pero hay muchas formas de despojo. Yo, por ejemplo, cuando me estoy tallando, con mis hierbas y con todo, empiezo a toser. Y siento como mi cuerpo se... Pero fíjate que es muy curioso. Porque, por ejemplo, cuando yo limpio a una persona, según el área donde está más cargada, es donde yo me cargo. Si a ti te duele la espalda, yo empiezo a tallarme y empiezo a toser. Nosotros no podemos dar limpia con ramo. Nosotros damos con animales. Ah, ok. Pero aquí es como muy común que lo pidan. Entonces lo trabajamos. Los esperamos en el Mercado del Sonora, Local 213, Anexo Sonora, Fila 11. Me llamo Violeta. Soy Santera. Ven y a tomar tus clases de quiromancia y de cartomancia. Y te enseñamos a leer el tarot. En todas las consultas te leemos la mano gratis. Pues bien, nativos, hasta aquí nuestro video por el Mercado de Sonora, la versión 2. El cómo se hace estos temas. Realmente es algo increíble. Lo que son las limpias energéticas, la lectura de la mano, cómo se prepara una vela y algunas otras cosas. Así que ahí lo tienen, amigos. Cómo se hace todo este tema aquí en el Mercado de Sonora. Espero que les haya gustado. Y como siempre, comenten si ya tienen experiencia en este tipo de trabajos. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós. Adiós.